Y la primera vicepresidenta del Congreso, Rosa Bartra, aceptó que se gastó más de 9.000 soles en la compra de turrones que compartieron con los fieles del señor de los milagros. Aseguró que se trata de una celebración importante y que la prensa trata de desacreditar los actos del Congreso. Pero eso no es todo, porque también se pagó más de un millón de soles en alquiler de cocheras para que los parlamentarios y trabajadores puedan estacionar sus vehículos. El contrato con la empresa que brinda los estacionamientos fue firmado en marzo y está vigente hasta este momento.